Él es un amigo nuestro, Caligari tiene muchas influencias, siempre de las tres primeras bandas que nos preguntan nosotros nombramos a los Twizz. Los Twizz tienen una leyenda del rock nacional que está vivo con todos ustedes, un payaso amigo nuestro, el maestro Pipo Chipolati El payaso como sería? No señoras, señores, muy, pero muy, pero muy buenas tardes No soy Julio Marlis, no sé, adiós Avante los gimlos, avante los Caligaris, atención con esta orquesta, va a dar mucho que hablar Pero antes de comenzar con la canción, te voy a dar una sorpresa, Pipi, porque traje un ballet Ah no, las hermanitas Cali y Gari Decidimos con un fuerte aplauso a las hermanas Cali y Gari ¡Esa! Vengo siempre viene con sorpresas Este tema lo de hoy, alguna vez ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Nico? ¡Gari! 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 ¡Gari de ese lado! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sabés qué? ¿Dónde tenés los alfajores? ¿Ah? ¿Para ti le ganas de comer alfajores con Robensio o no? ¡Sí! ¿Le vamos a tirar alfajores, Pipo? ¿Vamos a tirar alfajores? ¿Por qué le vamos a tirar alfajores, Pipo? ¿Por qué no? ¡Si todos tenemos amas de parte! ¿Pero quieren alfajores, si no, no les tiro nada, eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es gran amas de que tiene nomás! ¡Información! Alfajores, poco grande, o Lando ¡Vamos! ¡Vamos a tirarle los alfajores, nadie que me dé un poco de tiempo, Pipo! Y hacemos la canción tuya, que nos viste a nosotros La que cantaba, otra vez, con el potro ¡Exacto! ¡Allá está! ¡Aguanta el potro, aguanta la mona! ¡Aguanta el córro! ¡Aguanta el córro! ¡Me llamo a mis tres amores! ¡Espero que les guste diste así, Pipo! ¡Música, maestro! ¡Avencio! ¡Aguanta el córro, aguanta! ¡Información! ¡Un caracero público! ¡Y otro, aguanta el sol, que tal! ¡Qué ¡Ay! ¡Pero he hecho antes, tres amores! ¡Cuegros! ¡Miencia! ¡Aguanta el Westminster! ¡Información! ¡Aguanta el viaje, un portando! ¡Aguanta el viaje, un portando! ¡Se marie, sin que se hace! ¡Cuántimo! ¡No me puede pasar, ¡Voy ahora repasiendo una música propia! ¡Me da con dos, todo eso ahí! Es el consejo, ¡No! ¡No! ¡Voy ahora! La maquina de grado y la maquina de grado Recuerde como el señor Vizcarra La maquina de Carreter Los Alpacores que no vean su voz Si es bueno, si es bueno para la producción La maquina de grado y la maquina de grado La maquina de grado y la maquina de grado tres en 2 Donde ese culpamento te rovese, que te ponen a tocarle, que falta tu esa que me cico en tu mezcla, que el partido es una rueda, no te mando a te robar, que me gusta que el cojo salga en la vida, que se confiere en el pato de la guerra, en una parte se le brilla, en la otra se enamora, que es menos de la mujer, o menos de robación, mi desamoré, que te descuenten de los actores, porque te pongo a dar un chiquito, mi desamoré, que te pongo a dar un chiquito y me gustan, que se oxygenan de los actores, mi desamoré cuando tereichen, yo te pongo a dar un chiquito, a la mujer es muy bonita, que nunca Abu daten temporadas, mi desamoré, mi desamoré cómo es para de gente no que ningún ningún ningúnos asignó, mi desamoré, mi desamoré jumbole llevar todas lasgame, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponés la cama elástica! ¡Ponés la cama elástica! Bueno, la cama elástica es la prueba que... ...de 100 personas murieron en todo el mundo. Hoy, los comités van al mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!